Tratando de ponernos otros objetivos y otros desafíos para los próximos años, donde hay que seguir haciendo castraciones, pero a la vez también concientizando a la gente de la tenencia responsable, de que si adoptamos un animalito lo tenemos que hacer con total responsabilidad, con total conciencia, de que ese animalito nos tiene que durar muchos años y que todos esos años lo tenemos que cuidar. Y bueno, en esta línea, ahora abriéndose un panorama mucho más alentador y positivo, porque después del decreto presidencial del año pasado, donde se conforma el ProTenencia, el programa de tenencia responsable a nivel nacional, y luego de los contactos que ya hemos establecido con el doctor Romero, con todo su grupo de técnicos y de especialistas, hace muy poco en la ciudad de Paraná, uno se siente realmente respaldado y apoyado, y en el caso de la ciudad de Crespo, bueno, sirviendo de ejemplo para muchas otras localidades donde en esto o no se ha trabajado nada o todavía se están haciendo los primeros pasos, ¿no? ¿Cómo fue este crecimiento de aquella primera perrera en Calle Güemes ahora? Bueno, eso era realmente algo muy penoso, porque allá por el 2002 había alrededor de 280 animales que vivían en condiciones pésimas, deplorables, se los tiraba ahí, se los depositaba ahí, y bueno, y no tenían reparos, no tenían cuchas, nada, de eso, de lo cual tenemos imágenes, tenemos fotos, a lo que ha sido hoy, que lo plasmamos con un quirófano móvil recorriendo la ciudad para castrar y evitar perros que después terminaran ahí depositados, desde las campañas de concientización que hemos hecho en escuelas, en los medios de comunicación, a las intensas campañas de reubicación de animalitos, la verdad que ha sido, creo que notable el cambio. La gente también nota el cambio cuando circula por las calles de la ciudad y ve algunos que otros perros, afortunadamente muchos de ellos en un alto porcentaje tienen dueño. En un momento, recuerdo que en el 2005 hacíamos un replanteo del programa, del trabajo, y decíamos, por un crespo sin perros en la calle, ni tampoco perrera. Entonces, creo que de algún modo lo vamos logrando, porque el control de la reproducción nos da de que tenemos animales que la gente pueda llegar a cuidar, por eso insistimos siempre en la castración. Nosotros contamos con Jessica, que es mi colaboradora en este sentido, que ella se ocupa todos los días de atender las consultas o demandas que por allí surjan. Y se ha sumado gente en esto de movilizarse y de actuar por los animales, ¿no? Contamos con Facebook y también con la vidriera, que está aquí frente al canal, y eso nos ayuda mucho, nos acerca a gente que quiera adoptar. Pronto vamos a retomar otra campaña de adopción. Y bueno, repartiendo folletos, estando en eventos, para que la gente se entere, ¿no? ¿Algún agradecimiento que quieres hacer, Nidia? Bueno, yo diría que en primer lugar a la municipalidad. Y aquí tengo que mencionar, desde el 2002 a esta parte, al arquitecto Darío Schneider, que permitió que el grupo comenzara a aportar una solución a lo que en ese momento para la municipalidad era un gran problema. Por otro lado, a Juan Carlos Brambila, que nos apoyó ahí mucho, fue el que dio el sí por el quirófano móvil, que nunca me voy a olvidar, que dijo a gente de taller que construya el quirófano, ejemplo para toda la región. A la gente del taller que lo hizo también. Bueno, a todos los veterinarios que pasaron. Y en este momento también al ingeniero Ariel Robles por permitirnos conformar este programa de castraciones de mascotas y a la vez también la contratación del veterinario.